Para finalizar el programa de hoy les tenemos dos super conciertos. La agrupación Bacilos y la banda de rock en español La Rúa se presentaron en el Neighborhood Theater de Charlotte. Y Vanessa estuvo por allá así que mejor cuéntanos tú cómo estuvo eso. Sí Riam, estas dos agrupaciones se presentaron a casa llena. El ambiente estuvo genial y a pesar del tremendo frío que había afuera la pasamos buenísimo. Así que vean las imágenes. Mientras tenga que cambiar la radio de estación porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti, hable de ti. La vida se me esconde. Te hace una broma es así. Hola amigos, estamos en las afueras del Neighborhood Theater esperando a la presentación de Bacilos y del grupo de rock La Rúa. ¿De dónde eres tú? Soy de Ecuador. ¿De Ecuador? ¿Y vives en qué parte de Carolina del Norte? En Waxo. ¿Y cuál es tu canción preferida de Bacilos? Tabaco y Chanel. ¿Tabaco y Chanel? ¿Y nos puedes cantar un poquito para nosotros? ¡No! ¡Tabaco y Chanel! ¡Ya no se va a hacer! ¡Me recuerda el olor de tu piel! Bueno, muchas gracias. ¡Chao! Y aquí estamos de nuevo. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Humberto Robina. ¿Humberto, de dónde eres? Yo soy de Cuba. ¿De Cuba? ¿Y viniste solo al concierto? No, no. Yo vine aquí con mi hermano y mis amigos. Hola. A nosotros me encanta, siempre, de chiquito. ¿Hay alguna canción especial que te gusta? Tabaco y Chanel es la canción favorita. Yo creo que sí. Bueno, vamos a disfrutar. ¿Quieres cantar alguna canción? No, sí, estamos bien. Gracias. No, estamos bien. Tengo demasiado frío para poder cantar. ¡Cantemos! ¡Cantemos! ¡Hey, chico! ¡Canta usted! Abriendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz, entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, mientras tenga la canción, me hable de ti, de ti, de ti, de ti, me hable de ti. ¡Sí! ¡Gracias! Ya volvemos. Y aquí nos estamos congelando, pero la gente está, la línea es súper larga. Vamos a ver, ¿de dónde están ustedes? Yo soy de Ecuador. ¿De Ecuador? Colombiano. Sí, colombiano. ¿Y en qué parte viven? Eh, al lado de la universidad. También, en México. ¿Tienen mucho tiempo aquí? Un año y medio. Tres años ya. Y vienen a ver, por supuesto, a Bastille. Obviamente. Claro. ¿Y hay alguna canción en particular que les gusta? No, todas. Todas. Cada luna. A lo mejor. Yo que sé de tabaco y chamé de pronto a las populachas. Yo creo que es la más famosa. Bueno, vamos a esperar. Muchas gracias y bueno, ya nos vamos para adentro porque nos estamos muriendo del frío. Bye. Y cuéntame, ¿de dónde eres tú? Originalmente de Venezuela, pero estoy viviendo en Charlotte. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Dos años. ¿Y desde cuándo escuchas a Bastille? Imagínate tú, hace... no recuerdo, pero en Venezuela era... pegaron muchísimo hace como, ¿qué? Cuatro años, cinco años, quizás. ¿Alguna canción en particular que te gusta? Mi primer millón, este... Un olor a tabaco y chanel, me encanta. Bueno, mil gracias, de verdad. Aquí estamos en entrada libre. Bye. La banda La Rúa está integrada por Jorge Luz. Juan Miguel Marín, Juan Pablo Chávez, Tony Arreaza y Germán Marín. La Rúa se formó en el 2005 y ese mismo año lanzaron su primer álbum, Una Noche de Abrir, recibiendo excelentes críticas por parte de la prensa especializada. Asimismo, abrieron los conciertos para bandas tan famosas como The Lonely Boys, Los Amigos Invisibles, Molotov, entre otros. Los videos de dos de sus más famosas canciones, El Chanchito y La Jeva, han sido vistos a través del canal musical MTV en español. Hola amigos de Entrada Libre. En este momento nos encontramos con la agrupación La Rúa en Carolina del Norte. Y vamos a primero preguntarles, ¿de dónde viene ese nombre? El nombre La Rúa es súper espontáneo, significa la calle. Nada más sonó súper catchy cuando estábamos creando la banda. Nos decidimos por La Rúa y aquí estamos, nos gusta mucho y sabemos que la gente está contenta con La Rúa. Ok, ahora cuéntame algo. Yo supe que ustedes estuvieron o dieron un poquito a las agrupaciones Lonely Boys, Amigos Invisibles. ¿Qué papel ustedes jugaron con ellos? Mira, yo creo que fue una oportunidad súper buena. Primero por compartir el escenario con bandas como ellas, que nos encantan. Aprendimos mucho y chévere, ¿no? Es un gran honor. Pues claro que sí. ¿Y qué proyectos tienen ahora para el futuro? Bueno, tú eres la primera persona en saberlo y el público también, pero nosotros vamos a darnos un tiempo de unos dos meses para poder trabajar en nuestro nuevo disco, tomarnos un poco de tiempo, ya que tenemos ya cuatro años y sin embargo, no nos habíamos dado esas vacaciones que necesitábamos. Entonces vamos a trabajar estos dos meses que vienen en un proyecto, quizás un nuevo CD o nuevas canciones, componer. ¿Cómo estuvo esa experiencia con MTV en español? Cuéntame un poquito. Bueno, fue súper emocionante por el hecho de que nunca nos imaginábamos que iba a llegar tan lejos y lo, quiero decir, lo trabajamos duro y fue una satisfacción bien grande, representando a toda la gente latina, a toda la gente latina y movimientos. Pues excelente, de nombre de Entrada Libre, les deseamos muchísimo éxito. Que me hagan Entrada Libre, está buenísimo. Claro que sí, vamos a escuchar su música y bueno, muchas gracias, de verdad. Gracias, espero hayan disfrutado. Bye. Nadie puede, nadie puede, nadie puede, vivir, vivir sin amor. Nadie puede, nadie puede, vivir, vivir sin amor. Nunca a nadie, nunca a nadie, nunca a nadie, nunca a nadie. Nunca a nadie, nunca a nadie. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!